Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana me encuentre muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Always be mine